Muy buenos días. Quiero, en primer lugar, felicitar a la famante presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Quiero trasladarle también los deseos de la felicitación de la Comunidad de Castilla y León y, desde luego, poner de manifiesto la colaboración entre las dos comunidades autónomas, tanto Madrid como Castilla y León, Castilla y León como Madrid, que tenemos que trabajar de la mano, como hemos venido haciéndolo en estos últimos años. Tenemos por delante un gran proyecto de futuro que se llama España y que vamos a construir entre Madrid y Castilla y León. En la Comunidad de Madrid se ha escuchado a las personas de esta comunidad autónoma que hablaron el 26 de mayo. Se ha ofrecido, se ha conseguido, se ha obtenido un gobierno de consenso, de diálogo y de pacto que era lo que querían las personas de Madrid, igual que en Castilla y León. Y también quiero insistir en algo fundamental, un gobierno sobre las bases de la moderación, de políticas centradas, de políticas liberales, que son las que traen el éxito a nuestras sociedades, a nuestra tierra. En ese sentido, esas políticas de bajada de impuestos que permiten el estímulo de la actividad económica y de la creación de empleo, y todo eso permite a su vez la garantía de los grandes servicios públicos y de la apuesta por el bienestar social de nuestra tierra. Por tanto, en los próximos meses, en los próximos cuatro años, vamos a trabajar codo con codo, tanto la presidenta y yo, como los gobiernos de la Comunidad de Madrid, el gobierno de Castilla y León.